A todo el que tire yo no quiero ver vivo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Soy un zorro viejo y nunca me corras pendejo Yo te invito a un duelo y luego te dejo en el suelo Si tu quieres problemas, vamos a la pelea cuando tu quieras En esta guerra sobrevive el más fuerte Si tienes mente activa, tira pa'lante Aquí no está guerrilla, soy un cobarde En esto de guerra yo no me quedo atrás Si quieres problemas aquí lo voy a esperar Palabras fuertes las que yo voy a tirar Y más sagrados nunca me voy a quitar Rubio el perdugo de nuevo al sasugo Y para ver los enemigos como mueren Estoy aquí de nuevo en la cima Y no puedes tumbar menos que conmigo no pueden Y más unidos que nunca voy yo, no me detienen Y no puedes tumbar menos que conmigo no pueden Y más unidos que nunca con yo, no me detienen A todo el que tire yo no lo quiero ver vivo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Soy un zorro viejo y nunca me corras pendejo Yo te invito un duelo y luego te dejo en el suelo A todo el que tire yo no lo quiero ver vivo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Soy un zorro viejo y nunca me corras pendejo Yo te invito un duelo y luego te dejo en el suelo Y yo los pago, a mí no me importa el ladraco Yo los saco del camino y si no hueles perdugo Te escribí yo, y para que no jodas conmigo Yo te saco a tiro limpio porque ya te la me picho Y es que todo el pago sigo tirándole aquello Tengo tiras de la fecha para el que le caiga el sello Muchos matéas picándole el cuello Yo no sé mejor convertir y por eso no juego No me intimida a todo aquel que a mí me tire Yo me adelanto con esta canción de escribo Que en el 2001 yo voy a regresar a activo Y aquel que me tire yo no lo dejaré vivo No me intimida a todo aquel que a mí me tire Yo me adelanto con esta canción de escribo Que en el 2001 yo voy a regresar a activo Y aquel que me tire yo no lo dejaré vivo A todo el que tire yo no lo quiero ver vivo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Soy un zorro viejo y nunca me corras pendejo Yo te invito un duelo y luego te dejo en el suelo A todo el que tire yo no lo quiero ver vivo Salgan del camino, ninguno joda conmigo Soy un zorro viejo y nunca me corras pendejo Yo te invito un duelo y luego te dejo en el suelo